Por muy pequeño que sea este país, no son pocas las curiosidades que se pueden encontrar, además de algún dato un tanto turbulento de su historia. En este video te traemos 20 curiosidades sobre el Vaticano. En el puesto número 1, tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. Pase a ser uno de los lugares más sagrados de toda la cristiandad, la ciudad del Vaticano es, casualmente, el lugar con la mayor tasa de criminalidad del mundo. Esto es debido principalmente al hecho de que es un lugar turístico y donde hay turistas inocentes haciendo fotografías de todo lo que ven, hay también muchos ladrones. La plaza de San Pedro es un gran foco de carteristas y otros cacos que no tienen ningún reparo en robar en un lugar tan sacro como es el país del Papa. En el puesto número 2, el latín es su lengua oficial. El latín no es una lengua muerta, no únicamente porque se siga enseñando a modo de optativa en muchos institutos y haya personas que lo hablen de forma fluida como cualquier otra lengua romance. El latín es el idioma oficial de la Santa Sede. Tanto la página web de este estado como sus cajeros automáticos, señales y documentos se escriben en la lengua del Virgilio. Puesto número 3 Banco Vaticano y moneda propia El Banco Vaticano, al igual que cualquier otro banco del mundo, dispone de sus propios cajeros. Otro aspecto interesante de la economía vaticana es que el minúsculo país ha llegado a emitir su propia moneda, la lira vaticana, cuyo valor estaba directamente ligado al de la antigua lira italiana. Sin embargo, esto cambió cuando Italia se incorporó a la eurozona en el 2002, adoptando el euro como su moneda. Algo que hizo también la ciudad del Vaticano, pese a que ni siquiera forma parte de la Unión Europea. En el puesto número 4 La economía vaticana La economía vaticana no se sustenta en los impuestos, dado que no los hay. La riqueza del país se sustenta en donaciones de creyentes, además, además, de los ingresos por el turismo que recibe la ciudad cada año. Con el dinero que se obtiene de esta forma, la Santa Sede puede permitirse costearse los costos de los viajes del Papa, mantener iglesias y escuelas, además de sufragar los costes que supone la limpieza y mantenimiento de las obras que se encuentran en sus museos. Puesto número 5 Guardia Suiza La policía de este país se llama Guardia Suiza, que no vaticana. Son los guardaespaldas del Papa, fácilmente reconocibles por su uniforme de color rojo, naranja, azul y amarillo. Entre los requisitos para formar parte de esta particular guardia están el tener edades comprometidas entre los 19 y 30 años, estar soltero y, naturalmente, ser devotos católicos. Son ciudadanos suizos que han recibido entrenamiento militar. Una vez han sido escogidos para proteger al Papa, el Santo Padre les otorga una audiencia privada donde él mismo le da una bendición. En el puesto número 6, quien bebe no peca. Otro dato bastante chocante como el relacionado con la criminalidad de este pequeño país, es el de que, a pesar de su minúscula población, en la ciudad del Vaticano se bebe mucho. De acuerdo con una investigación llevada a cabo por Wine Institute de Media, un ciudadano vaticano consume cerca de 55 litros de vino al año. Cabe decir que esto se debe a que el vino es la sangre de Cristo y este país está conformado fundamentalmente por miembros de la iglesia quienes beben esta bebida en las ceremonias religiosas. No obstante, es posible que detrás de este gran consumo de la sangre de Dios en la tierra se deba a que, como dice el dicho, quien bebe, duerme y por lo tanto no peca. Una cualidad fundamental en todo cura. Puesto número 7. Exorcismos. Aunque el exorcismo se vea como una práctica muy alejada en el tiempo y relacionada con círculos poco ortodoxos, lo cierto es que en la Santa Sede existe un grupo de curas que se especializan en este tipo de rituales. Estos exorcistas, que son cerca de 350, están autorizados por el Santo Padre y son de los pocos que pueden llevar a cabo este tipo de prácticas sin arriesgarse a ser excomulgados. Puesto número 8. La Basílica de San Pedro es más grande que un portaaviones. Mucha gente tiene la idea equivocada de que, como la ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo, es mucho más pequeño que un barrio y apenas cabe gente en ella. Y esto verdaderamente no es cierto. De hecho, su edificio más importante, la Basílica de San Pedro, es más grande que un portaaviones. Este edificio tiene 193 metros de longitud y casi 45 metros de altura. Puesto número 9. Radio Vaticana. En 1929, el Papa de por aquel entonces, Pío XI, encargó a Guillermo Marconi, conocido por su contribución a la creación de la radio moderna, a instalar un sistema de radiotransmisión en el Vaticano. La emisora, conocida como Radio Vaticana, empezó a emitir en 1931 y sigue funcionando a día de hoy. Hoy, es posible escucharla en la página oficial del Vaticano. Y su principal misión era de transmitir la palabra de Dios a todo el mundo, lo cual lo hace hasta 30 idiomas distintos. Puesto número 10. Archivos Vaticanos. Los archivos que se encuentran en la ciudad del Vaticano están envueltos en un halo de misterio. Sin embargo, a pesar de lo que muchas películas de intriga puedan dar a entender, muchos de estos documentos son de acceso público. En 1881, el Papa León XIII permitió a varios académicos visitar los archivos papales y, en la actualidad, parte de la biblioteca privada está abierta para cualquier visitante. Además, algunos de estos documentos se pueden visitar en la página web Vaticano.